hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y ahora vengo con el videito que me estuvieron pidiendo yo no sé si ya fueron a ver el de en el canal de mi esposo pues si ya fueron a ver de que él forró unos cuadernos pero vamos a usar cinco materias entonces yo decidí mejor comprar los otros para comprar otros cuadernitos para llevar cada las cinco materias como era poquito más como son poquitos por eso pero como fíjate que sólo vamos a ir 40 40 días por todo es como un mes entonces dije yo mejor voy a hacer compré tres libros de estos para hacer uno y medio y uno y medio y el sábado que vos fuiste en el primero para todos primer sábado que comenzaban si el primer sábado todos andábamos perdidos entonces ahorita vamos a voy a forrar yo estos últimos que miren le pedí bueno me fue a comprar los cuadernos la verdad y le dije que fuera y le pedí un color rojo y uno verde porque es sociales y ciencias que tengo que forrar pero un color es random pero no importa aquellos son más suavecitos los otros que compré entonces ahorita voy a empezar a quitarles el color porque lo voy a poner de uno y medio les digo a la gente como son 40 sábados dije para que comprar los cuatro así que por eso ahorita vamos a empezar a quitarles el cómo se llama esto me olvido en la espiral para quitarle la espiral yo no sé si van a hacer uno y medio cabales yo la voy a tantear quitarle la mitad uno para que queden crucecitos son 35 hojas ahora vamos a contar son 70 hojas 70 hojas traemos si no traen 100 no si bien poquitas yo pensé que traían 100 y mira este este tiene sucio mira ahora de donde hacia atrás yo les cayó quito tiene algo sucio pero como igual eso no sabe y compró el carro quiero ver el carro yo solo lo voy a agarrar y fíjate que no me acordaba si era de excelente o era concepto pero era concepto de excelente en verdad lo que compramos me acordé por él porque aquí traía horario de clases y todo eso yo creo que nosotros no tenemos ni no sin concepto de excelente quiero decir los excelentes son diferentes y qué chivo me acuerdo cuando iba a la escuela gente de verdad extraño en escuelas me voy a entrar a la universidad pero va a tener que mudar por qué para que no esté viajando mucho no si para son sonates no va uno todos los días va como dos o tres días a la semana nada más ajá quizás si voy a ir un técnico voy a agarrar de tres años nada más luego veo si quiero no sé es que depende de qué carrera agarre quitarle el alambrito hay de este lado se mira súper feo así que vamos a hacer un corte gente bueno ahorita vamos a cortar ojalá que esto me quede recto vamos a cortar para a la medida a la medida quiero ver si va está quedando bien quiero ver no se mira pando verdad que sí se mira pando no 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 está bueno hasta ahí va más más ahora sí ahora sí me queda pando ahora sí hasta ahí miren que yo yo tengo tiempo y si miro bien pando estos tiempos de no de no cortar para no quiera que no fueran rolleando así los cortos tenemos usted con más cuidado y yo como los corto todos randos yo soy más delicado en ese aspecto pero no me quedo feo aquí ve no lo corto aquí aquí ve para que no te cueste solo hagas un corte así que no susurde amor si 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 pero para cortar no puedo con la izquierda si no puedo con la izquierda no puedo con la izquierda pero te voy a intentar si cuesta hasta agarrar la tijera. No, no puedo. Ese es un dato raro, niño. No le quería darse raro. Yo creo que era derecho y luego me comencé a escribir izquierdo y me gustó más izquierdo. Miren que ahorita vamos a terminar de cortarlo. Voy a cortar los rojitos también para solo después ponerlo. Así que le trabo ya cuando termine de cortarlo. Bueno, ahorita ya voy a empezar a forrar, pero voy a forrar el rojito. Bueno, ya empecé con el rojito. Así que ahorita vamos a hacer lo mismo. Miren que yo lo que me cuesta, me cuesta más, es ponerle el forrito blanco, la verdad. Clarito. Me cuesta porque como eso se tiene que planchar antes, la verdad tengo tiempo de no forrar así. Pero ahí mi esposo me va a llevar en eso. Aquí yo ya comencé con el verdecito también. Se mira como ajadito va a estar. Este volado tiene que tener gran cuidado a uno. Si no quedan bien raritos. Usted empezó por arriba y yo empecé por los lados. Y vamos ya. Así que vamos a seguir, gente, aquí trabajando. El de ciencia va a ser rojo. El de ciencia, cualquiera. Ya vamos a ver. ¡Gracias! 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 lenguaje, ciencias sociales, matemáticas y aprendizaje y pues yo creo que también nos van a dar otro libro aparte de ese, de matemáticas para que uno lo resuelva, los ejercicios en el otro libro, fíjate está bien yo creo vaya, todavía me falta no he terminado, vamos a ver colocarlo bien que pando me ha quedado pero este te quedo pando porque está bueno el que me quedo pando que aquí ve como islado vaya, pero ahorita ahorita ya vamos a plancharlo todos estos y le vamos a repilar esto que he hecho mal bueno, ahorita vamos a planchar ya ya el porrito este y mira, la plancha ya está, verdad yo no lo entiendo si ya tiene todo el volumen si ya está abajo si, tocalo si ya la conecte ah, va a dar algo yo así la experimento vamos a intentar que esto vaya a quedar bien tenés que hacerle precio y hacerle, bueno así como estás haciéndole está bien y cuando ya ya se lo puedo quitar ahorita no ahorita hacerle más y eso nunca se puede quitar por la camisa no se quema que a veces está quedando caliente si 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 haganle presión haganle presión en las esquinas le voy a hacer para que quede bien acá vaya, ya miralo ahorita despacio, despacio porque a veces se pega en la camisa ahí está pero no se arregla cuando se le pone tiro si quiere hágale más arreglelo así denle otra planchadita por eso tenés como estirarlo así es que miro esto del medio no se puede quitar llava no ese ajá acabar así quizás mucho lo planchamos vaya mirá quedó burro si la falta de práctica ajá lo puedes hacer así para abajo bien solo así para que quede ajá lo voy a planchar esta también lo hubieras hecho para abajo para abajo falta de práctica y si es que también así le quedaron al fin vaya ojalá que esta vez sí nos quede bien siento que bueno dale es que no es que por eso que pasó aquí miren ya va a llover te miro preocupado vamos a ver escuchando a perder se aprende no pero no se mira mal vaya entonces usted está haciéndolos así y yo lo voy a ir pegando pero ahorita le vamos a dejar en cámara rápida para que ustedes puedan ver que nos seguimos aquí chau Gracias por ver el video. 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 Bueno, miren que... Ay, anda este pelo todo así. Porque ahora me lo lavé. Y me lo amarré mojado. Entonces se me hizo todo feo por el cancho. Miren que me maquillé ahora de rosadito. Y miren... Y miren... Gracias... Pues gracias a mí y a Dios. Ya tengo todas las materias completas. Miren, aquí está. Estos colores más tiernos son estos tres. Siento yo que son más tiernos. Y este rojo, este... Estos otros dos forramos ahora, miren. Y quedan súper bien, la verdad. Así me han quedado. Y miren... Mi outfit. Así que gente, yo hasta acá le voy a dejar este videito. De forrando los últimos cuadernitos. Que me hacían falta. Así que... Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Bye.